Saca batazo hacia la zona del derecho, se va moviendo, la va buscando atrás. Huelan, pelota que va volando, se llevó al estadio. Y este viene creciendo, ha andado duro realmente a Giovanni. Con el juego, 2 por 0, tremendo atacación. Bueno, una vez más, la experiencia le da la razón a Carlos Martí. Él comenzó con problemas, se punchaba mucho. E imagínense, debutando aquí en este playoff para sustituir nada menos que Aviles. Y dijo, tiene tremendas condiciones. Y la línea que dio hoy ya es un adelanto, le habían cogido un batazo. Y bueno, se ha visto entre ayer y hoy un cambio tremendo. Igual que con Iván Prieto. Porque más o menos, siempre conversamos. Y él decía, no, confía en su equipo, en las características, malo.